En Managua las personas ciegas cada día se enfrentan a diferentes obstáculos, es por ello que valoran de mucha importancia el bastón blanco. A propósito que el 15 de octubre se conmemora dicho bastón, así lo dio a conocer Jael Monge González, secretaria de la organización Marisela Toledo. El bastón blanco es un instrumento que nos permite desplazarnos de manera independiente y que nos detecta los obstáculos que están de la cintura hacia abajo, lastimosamente hacia arriba, no nos protege, ¿verdad? Con él detectamos los obstáculos que están en el piso y eso nos permite caminar sobre las calles. Y lastimosamente en Managua pues las calles no son tan accesibles que digamos y día a día nos toca luchar con los diversos obstáculos que vamos encontrando y que muchas veces las personas colocan sobre las aceras, sobre los andenes. Entonces con el bastón blanco nos desplazamos, pero nosotros tenemos una orientación que es como un mapa mental sobre los lugares donde vamos recorriendo. ¿Qué tipo de obstáculos usted desea? Día a día enfrentamos fogones que las personas ubican sobre los andenes, sobre la acera, rótulos, letreros, siempre nos están golpeando nuestra cara, la cabeza, todo, como ya les decía, el bastón no nos protege de la cintura hacia arriba. Entonces árboles que tienen sus ramas muy crecidas y nos pueden lesionar y diversos obstáculos que están a la altura de nuestro rostro. Monge destaca la importancia de usar el bastón blanco. Ter conciencia a la sociedad en general de nuestro país de la importancia que tiene el bastón blanco para nosotros como personas con discapacidad visual y que ellos conozcan la función que tiene el bastón blanco. Pero aparte que lo conozcan queremos que lo respeten, que respeten nuestro símbolo de independencia, nuestro símbolo de identificación como personas ciegas que somos y que cada día lo utilizamos en las calles. Según la asociación Marisela Toledo, en el país hay unas 1.500 personas ciegas afiliadas a dicha asociación. Noticias 12, Darlen Tellez.